Con el paso de los días es muy probable que usted no conozca, la gran mayoría de quienes nos escuchan no conozca a una persona con COVID y le podría parecer lejano, le podría parecer remoto el riesgo de que esta enfermedad afecte a un ser querido de usted o a usted mismo, porque simplemente lo oye en las noticias, lo oye aquí, lo lee en los periódicos y en algún momento podría usted pensar que esto es una alaraca innecesaria, que es algo que no corresponde con la realidad. La experiencia vivida en los países que ya han tenido esta epidemia ilustra precisamente que ese estado de ánimo en donde se ve como un problema acaso remoto nos puede tomar por sorpresa y puede hacer que la población, cada uno de ustedes, de repente se sorprenda de identificar que ya conoce a uno, que ya conoce a dos, que ya conoce a seis, que ya conoce a doce, que ya conoce a veinticuatro, que ya conoce a treinta y seis y que empieza a conocer y también es afectada su familia. No hemos querido alarmar a la población, lo que hemos querido es dar a conocer la información como es, pero esto es parte de la realidad. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, es un tecnicalismo matemático para referirnos que esto no aumenta de un caso en un caso en un caso, sino que precisamente tiene esta progresión, dos casos, mañana cuatro, mañana ocho, mañana dieciséis, mañana treinta y dos, etcétera. Y muy pronto tenemos decenas de miles de casos que necesitan atención hospitalaria y esto puede ser tan rápido que obviamente no permita la adaptación del sistema de salud, a pesar de que llevamos semanas en el proceso de reconversión y entonces estemos en graves y grandes problemas para atender a las personas.